Vida nueva, más alegre los días serán No sé, cosas buenas, las cosas malas no valen hoy amigos Hoy no tenemos por qué estar tristes Hoy es 31 de diciembre, finalizamos este gran año Y vamos a comenzar una nueva década El año 2020 y lo tenemos que recibir de la mejor manera posible amigos Este era en realidad el video que les tenía preparado para hoy No quería hacer como tal un video de un camión despidiéndome No quería yo hacerlo personalmente Porque siento que hoy me debo de enfocar nada más en un mensaje para ustedes Que así sea un poquito extenso Pero de verdad, ay cuepucha Ya me quiero cargar entonces hoy el bendito micrófono Y quiero entonces empezar con un nuevo micrófono el otro No, mentira A ver amiguitos Hoy 31 de diciembre en realidad Si escuchan ruido por allá al fondo en mi casa Que golpes, que no sé qué Pues entenderán Inclusive no les he subido historias a Instagram Pero ya estábamos haciéndolo los tamales La carnita asada y todo eso Sino que no sé por qué no lo hice Recuerden amigos que abajo en la descripción del video Les dejo el link de mi Instagram Y la página de Facebook Donde próximamente, bueno el otro año pues Vamos a empezar a darle con toda Y pues bueno, abajo en la descripción les dejo el link del Instagram Y para que vayan y me sigan Y ahí les estoy dando A veces subo historias A veces subo fotos contándoles Que cosas se vienen nuevas para el canal Ahora sí, metámonos al tema Papi, no se salga Hoy es 31 de diciembre Recuerden amigos Mucha felicidad Espero que cada uno de ustedes La esté pasando rico en su casa Que papi, que haya llegado la tía Los primos Porque esta época es agradable para eso O sea, tanto la Navidad Como el Año Nuevo Es muy agradable para eso O sea, yo no soy mucho de los que disfrutan Así como la Navidad y el Año Nuevo Que ingiriendo licor y eso Respeto a las personas que lo hacen Pero traten de pasarla bien con sus familiares Así en sano juicio O sea, eso es bastante agradable Si uno que otro traguito papi Hasta yo lo recibo Ay, amiguito pa uno Usted cree que como Dicen que el aguardiente o la cervecita prendido Le sirve a uno, ¿no? Entonces pues bien O sea, un traguito así Pero traten de pasarla al máximo con su familia O sea, eso es primordial Y recuerden que hoy no tenemos que estar tristes Recordando los malos momentos del 2019 Tomemos esto como una experiencia, ¿no? Las cosas buenas son las que se recuerdan Y las cosas malas no hay que llamarlas así Siempre lo he dicho y siempre lo he recalcado O sea, todas las cosas que uno considera malas Tiene que considerarlas realmente como una experiencia de vida Como, hey, no vuelvo a hacer eso Hey, bueno, me pasó esto por tal cosa Porque no hice esto bien Eso son cosas que uno Eso se llama vivir Un día vamos a sentir que todo nos resulta bien Al otro día pensamos que no Que no valemos nada Que no Eso es bonito vivir así O sea, eso se llama vivir Estar bien un día, al otro día no Eso se llama vivir O sea, eso nos pasa absolutamente a todo el mundo Inclusive a mí Por lo menos pongo el ejemplo conmigo A veces estoy re motivado así De que voy a hacerle con toda Y al otro día amanezco como Hey, ¿qué está pasando? Cosas así No se me ocurren ideas para los videos ¿Qué me está pasando? Carajo Será que, o sea, me pasa Y eso es vivir De eso se trata la vida De un día estar bien Y al otro día algo confuso Pero hay que hacerle Siempre con la mejor actitud O sea Y recuerden amigos Que hoy a las 12 de la noche Los colombianos Tenemos agüeros ¿Qué son esas cosas de agüeros? Son así como tipos de creencias Digamos Dicen por ahí que 12 uvas 12 deseos Que se te van a cumplir Durante todo el año Es como el más común, ¿no? Dicen que otro es de tirarle lentejas Al techo No recuerdo Ah, creo que para que Haya muchísima comida En abundancia Y ese es otro Otro es de papi Meterle Platica la billetera Para que no lo agarre Dicen Para que no lo agarre El año nuevo pelado Y vaya a estar pelado Durante todo el año Ese es otro Entonces Amigos Si ustedes tienen Algún tipo de agüero Por favor papi Ahí Coméntenmelo Ahí que los Voy a subir historias Ahí está Dándole la vuelta A la manzana papi Con la maleta Para viajar muchísimo El otro año que viene Así que comenten Todos los agüeros Todos los agüeros Y cada agüero lo comentan Con su significado ¿Vale? Entonces hagan eso Pero Les voy a dar El consejo más valioso De hoy Y en realidad Por el que estoy haciendo Este video Pase lo que pase Tengan los deseos Que tengan Yo sé que muchos Estarán pensando En pedir Quizá Dinero Carro Casa Todo eso ¿No? Que es muy importante En la vida Es demasiado importante Eso O sea Es muy Importante Diría yo Pero Recuerden Que no debemos Olvidar En lo absoluto Los dos primeros deseos Que los considero Más importantes Y que En realidad Hace unos meses Fue que Aprendí de esto Como ustedes saben Yo no estuve Muy bien de salud El mes de noviembre Y diciembre Fueron meses Inclusive Aún O sea Si digo que De 0 a 100 Me siento un 90% bien Aún no estoy bien Entonces Yo digo que Esto me pasó Uy Enfoque Enfoque Eso Yo digo que Esto me pasó Amigos Como para darles Ese consejo A ustedes Y yo también Era de los que Siempre pensaba En tal cosa Que bueno Que el otro año Voy a darle con toda Voy a hacer tal cosa Voy a comprar tal cosa Para mejorar Pero o sea Nunca tenía como en cuenta El tipo de De lo más importante Para mí Y dije Bueno Quizá lo de la enfermedad Y eso me pasó Es porque Yo debo de darles Ese Yo debo de darles Esa enseñanza A ustedes Y esa reflexión Aprendí amigos Que no todo en la vida Lo es el dinero Y las cosas materiales En lo absoluto Yo puedo tener Mi ropa Mi ropa nueva Mis juguetes Mis regalos Todo eso Pero de que Me sirve eso Si no tengo salud O sea Eso Es primordial Recuerden que Los dos primeros deseos Que se piden Para el año nuevo Amigos Es Mucha salud Para todos Sus familiares Absolutamente Todos Y mucha vida Para de contar Después de que Tengamos salud Tiene unos ganas De trabajar De salir A darle con Toda Después de que Uno tiene Sus seres queridos Completos Uno está motivado Todo eso Y entonces Eso es Importantísimo Lo demás También Pero lo primordial Obviamente Es eso Para mí Y siento Que desde que Me pasó Eso a mí Aprendí de eso Aprendí Y que Bueno Que eso De tener dinero Es bacano Es chévere Claro que sí Pero Pero lo importante Es tener salud Porque no me sirve De nada Tener No te sirve De nada A ti Que estás viendo Este video Tener dinero Y estar enfermo Ya ves Entonces Es eso Pídanle mucha salud A Dios A la vida Y mucha vida Para todos Sus familiares Y para aquellas Personas Que quizá No tienen Algún familiar En estos momentos Porque hay que Entender Que tanto Existen Esas Ambas posiciones ¿Verdad? Tanto Como La parte Esta Donde todos Están felices Y la otra Donde alguna persona Está extrañando Un ser querido O algo así Pídanle mucha fuerza A Dios En realidad Yo creo muchísimo En él Y Pídanle muchísima fuerza Créanme Que estén Donde estén Esa persona Siempre va a estar Con ustedes La que les está Haciendo falta Siempre Siempre Está con ustedes Entonces Traten de tomarlo De la mejor manera Posible Inicien Ese 2020 De una manera Extremadamente Feliz Porque como lo digo Como se pasa El 31 Dicen Y eso es otro agüero Que se tiene Como se pasa El último día Del año Y como pasa Uno Partiéndose El año Así mismo Va a pasar Durante todo el año Entonces A sacar Esa felicidad Que quizá No sacamos En algún momento Hoy toca Reventarla Con todo Feliz Año nuevo A todos ustedes Amigos Así Me despido Gracias Les mando Un abrazo Ve a papi Gigantesco A todos ustedes Gracias por ese apoyo El otro año El otro año Se vienen Muchísimas Cosas buenas Feliz año Para cada uno De ustedes Y para sus familiares Por favor También les ponen eso El youtuber Les está deseando Feliz año A todos Absolutamente Todos 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 En realidad Espero que pasen Un muy feliz año Que coman mucho Mucho tamal Mucho Mucha carne asada Papi De lo que haya Eso hoy No hay No hay vida fit Ni nada Eso es de una Y Por último amigos Se me olvidaba Mencionar A las personas Que conocí Durante este año En realidad Muchas gracias A las personas Que hacían parte De los videos Como Guzzi Zitzenon Chan Hama Si se me escapa Alguien Riveros El parcero Que conocí Excelente persona Por ahí está Sebastián El que me hizo La caricatura También Excelente persona La que me hizo La persona Que me hizo La caricatura Del canal Excelente persona O sea Este año Me enseñó Que hay personas Que a pesar De que uno No conozca Así Físicamente Son Estupendas Entonces Ahí está Mi lección De este año Y nada Amigos Así Me despido Yo De este 2019 Vuelvo Y lo repito Los quiero Muchísimo Y todos los Agüeros Me los comentan Allá abajo Y sin más decir Amiguitos Esperen yo Por aquí Mientras tanto Voy a despedirme Papi Con una canción Algo Algo Ay Pana Pere 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 Espere Me voy a despedir Entonces Con una canción Que sea Algo agradable Porque pues Como carajos Me voy a despedir Así Voy a ponerla De año nuevo Pum 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 Vida nueva Entonces Por aquí La buscamos Y pues Mientras tanto Pere Que me toca Primero buscarla Obviamente ¿Cuál será? Espere Espere pues Que no escucho Creo que Vida nueva Más alegre Los días Serán Año nuevo Así me despido Yo amigos De este nuevo Video En realidad Espero les haya gustado No olviden Darle like Suscribirse Y nos vemos En el próximo año Chao Chao Amiguitos Con salud Y con prosperidad Entrepito